Ha sido una experiencia muy bonita que hemos tenido con los jugadores buenos y malos momentos tanto en este campeonato y hemos sabido salir adelante sin ningún problema tanto como trabajo en equipo y el apoyo de su padre que les sirve de experiencia a estos chicos ganando minutos, ganando roce para poder salir en cada partido que viene la gran mayoría es su primer Copa Tahuichi y esto les va a servir de mucha experiencia para ellos cuando sean más grandes competir contra el equipo del exterior, de otro departamento, de otra provincia y les va a servir esto bastante a ellos Me estoy divirtiendo mucho Digo gracias a mi mamá porque siempre me trae aquí a mis partidos y también a mi papá Muy bien juegan, difíciles, pero nosotros sí podemos ganar